hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo es el tercer vídeo que hago para mi canal de youtube y este quería informarles que hace unos días recibí esta mala noticia dice tu contenido no puede ser monetizado porque ha sido reutilizado muchas veces y quería decirles qué se siente o sea se siente triste cuando pasan este tipo de noticias pero hoy les vengo a dar unos consejos para que ustedes no caigan en lo mismo y puedan monetizar su canal en algún momento que es contenido reutilizable el contenido reutilizable es un contenido que han subido muchos creadores y por lo tanto youtube no puede monetizar ese contenido porque ya ha sido subido por muchísimos creadores de contenido entonces qué es lo que pasa que a la hora de que usted no hace un contenido original y trata de hacer dúos porque eso es lo que no explica youtube youtube tiene la función de hacer dúos usted le puede hacer dúos a un vídeo pero tiene que usted agregarle algo de valor o sea tiene que hacer un comentario sobre el vídeo o así y yo cometí el error de que yo no hacía ningún tipo de comentario en el vídeo sólo nada más ponía el vídeo por ejemplo estaba subiendo así como reacciones de alfredo larín y yo lo que he hecho es subir esos vídeos al principio me estaba funcionando porque estaba consiguiendo muchos espectadores muchas vistas pero qué es lo que pasa que ese contenido yo no lo puedo monetizar entonces qué tengo que hacer hacer contenido original he estado subiendo unos vídeos con contenido original y no han tenido el mismo recibimiento que con los dúos o sea es una función que youtube implementa pero es una herramienta que tiene sus contras porque a la hora de que usted quiere monetizarlo no va a poder monetizarlo entonces mi consejo es que traten de hacer contenido original aunque el contenido original no les tenga no les traiga muchas vistas o etcétera pero mi recomendación es que mejor empiecen a hacer contenido original yo de aquí en adelante voy a tratar de subir unas reacciones igual como lo estaba haciendo antes pero voy a tratar de comentar puedo volver a solicitar la monetización dentro de 20 días creo entonces en esos 20 días voy a tratar de crear contenido original aunque ese contenido original no no tenga muchas vistas pero voy a tratarlo así que si ustedes están viendo este vídeo si llegaron hasta aquí hasta este punto por favor me gustaría que en su like y un comentario y si pueden ayudarme a ver los demás vídeos que tengo en el canal se agradecería muchísimo y bueno para no cansarlos más con el cuento mi consejo es que no hagan este tipo de contenido no hagan dúos por más vistas por más seguidores que ustedes tengan no lo hagan porque no van a poder monetizar su contenido y pues nada gente espero que les guste este vídeo espero que tomen en cuenta mi consejo que no les pase lo mismo que me ha pasado a mí y en algún futuro pueda monetizar este contenido este canal